10 lecciones de vida que muchas personas aprenden demasiado tarde. Hay lecciones de vida que aprendemos tarde y que, de haberlas conocido antes, nos habrían ahorrado muchos malos tragos y preocupaciones innecesarias. Por eso, hoy vamos a tratar de ayudarles a dar un paso más hacia la tranquilidad y el bienestar. ¿Cuántos de ustedes amarían conocer el futuro y aprender las lecciones que las personas aprenden demasiado tarde en la vida? Entonces, ¿por qué no aprender de aquellos que ya han caminado por la vida antes que nosotros y todavía están vivos para contar sus historias? ¿Qué sorprendente sería aprovechar sus conocimientos en este momento de tu vida? Si supieras de lo que ellos más se arrepienten, de las lecciones que tomaron décadas para aprender, tal vez, tú podrías jugar de forma inteligente y tomar mejores decisiones a partir de hoy. Ten en cuenta que estas lecciones se agregan a partir de personas que alcanzaron el éxito y vivieron los estilos de vida que la mayoría de ustedes están teniendo dificultad para vivir. Aquí le dejamos las 10 lecciones más importantes que las personas aprenden demasiado tarde en la vida y que desean haber aprendido antes. 1. Los amigos van y vienen. ¿Cuántos antes admitamos que la mayoría de los amigos no permanecen para siempre a nuestro lado, más tranquilos viviremos? Los vínculos se forman en función de las circunstancias y, según cambian éstas, así lo harán nuestras relaciones. Eso no quiere decir que fueran falsos amigos, simplemente estuvieron juntos cuando era el momento. 2. Tener paciencia es fundamental. Tanto para la vida amorosa y la construcción de vínculos de amistad, como para avanzar académica y profesionalmente, necesitamos paciencia. Todo lo bueno lleva tiempo y esfuerzo y si no somos pacientes con nosotros mismos, lo más probable es que nos frustremos por no avanzar suficientemente rápido y acabemos abandonando nuestros proyectos. 3. No hay una edad correcta para hacer algo. Todo está construido para que a los 16 elijamos carrera profesional y que a los 30 debamos tener una pareja estable, trabajo fijo, coche y casa propia. Pero las circunstancias históricas y sociales varían y, dentro de eso, cada persona tiene su propia situación y sus propios ritmos. No te compares con los demás ni pienses que estás desperdiciando tus mejores años. 4. Cambiamos de opinión y eso está bien. Seguro que en más de una ocasión habrás escuchado críticas hacia alguien por haber cambiado de opinión. Seguramente todos hemos hecho ese tipo de comentarios alguna vez. Pero no hay nada más humano que la reflexión y, al reflexionar, nuestras ideas cambian. Evolucionar ideológicamente y comprender que nuestras creencias pueden variar es mucho más sano que anclarse en unas ideas y no salir nunca de ahí. 5. Tómate tiempo para conocerte en profundidad. Es esencial tomarnos un tiempo con nosotros mismos para conocer lo que verdaderamente valoramos, queremos y esperamos. Por ejemplo, antes de lanzarnos en una nueva relación afectiva, deberíamos tener claro que esperamos de nuestra pareja y de nuestra relación y cuál es la dinámica que queremos. Obviamente esto se construye con el tiempo y las experiencias, pero la mayoría de las personas se paran muy tarde a reflexionar sobre lo que quieren. 6. No existe la perfección ni una concepción cerrada del éxito. Desde pequeños nos meten en la cabeza que tenemos que ser perfectos y que de esta forma alcanzaremos el éxito. Esto nos causa grandes frustraciones y problemas de autoestima, porque nos fijamos objetivos en base a lo que creemos que se espera de nosotros y no nos guiamos por lo que queremos. Párate y define tu propio éxito y objetivos. Una vez establezcas tu meta, busca qué tienes que hacer para conseguirla y sigue ese camino que tú mismo has marcado. 7. La familia importa más que los amigos. No puedes elegir familia, pero nadie estaría dispuesto a ir más allá de ti que ellos. 8. Los amigos son increíbles. Ten tantos amigos como puedas, pero la familia es algo especial, algo que la mayoría de la gente parece ignorar en estos días. 9. Mientras que los amigos estarán a tu lado en las trincheras, ninguno de ellos se arriesgaría por ti. La familia es la única que realmente estaría dispuesta a ponerte por encima de ellos. No los tomes por sentado. 10. Habla con tus padres mientras los tienes contigo. Habla con tus hermanos y no dejes que la relación se enfríe. Pasa tiempo con tus hijos porque te necesitan más de lo que crees. 8. Otros te tratan como a ti mismo, no como a ellos. ¿No es extraño cuando te das cuenta de que la actitud de otra persona hacia ti depende de ti y no de la otra persona? La forma en que te presentas, lo que piensas de ti mismo, quien eres como individuo, todo esto está bajo tu control. 9. Puedes elegir crecer, aprender, mejorar. 10. Tú, como individuo, eres la suma de tus experiencias y creencias. 11. Una vez que aceptas por completo un conjunto diferente, la percepción total que el mundo tiene sobre ti cambiará. 12. Piensa en este pequeño experimento. Si te mudaras a una nueva ciudad donde nadie te conociera, usaras ropa diferente, escucharas diferente música, comenzaras a hablar de manera diferente y cambiases tus intereses, las personas con las que te encontrarás allí, aceptarán tu nueva versión porque esta es la realidad que encuentran primero. Ten más respeto por ti mismo, incluso exígelo. Defiéndete de lo que crees y no dejes que otros te pisen. 9. Las cosas no importan tanto. Cuando eres joven, quieres cosas porque ves a otras personas teniendo cosas, y piensas que tu vida sería mejor si las tuvieras también. 10. Las cosas son solo cosas, no te hacen quién eres. 11. Las posesiones son materias primas trasladadas de un lugar a otro. ¿Crees que, en 10 años a partir de ahora, te importará que ahora mismo tengas el último iPhone? Queremos cosas porque nos venden que tenemos que tenerlas. Mira a tu alrededor en este momento. ¿Cuántas cosas tienes a tu alrededor que realmente no necesitas? 10. La felicidad es una elección y requiere mucho trabajo duro. La felicidad no es algo que dependa de otras personas o obtenga su aprobación. La felicidad es algo que experimentas tú mismo, porque tu realidad está en tono con tus expectativas. La buena noticia es que puedes elegir ser feliz. Lo malo es que debes esforzarte un poco, porque todo lo que valga la pena perseguir no sucederá solo, al menos no en la medida que estés buscando. Así que ya sabes, en este momento, estás vivo, este es tu momento. La mayoría de las personas se dan cuenta de la importancia del momento demasiado tarde en la vida y se pierde una gran cantidad de oportunidades para aprovecharlo. Y tú, ¿has aprendido tarde alguna lección en tu vida? Compártelo con nosotros en los comentarios y si te gustó este video y crees que es útil para los demás, nos gustaría que nos regalaras un like y te suscribas a nuestro canal, Curinotas. Acá estaremos ofreciéndote videos como este cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!